Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó a una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó a una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar La canción del ABC H-I-J-K-L-M-N H-I-J-K-L-M-N O-B-Q-R-S-T-U O-B-Q-R-S-T-U O-B-W-U-X-Y-Z O-B-W-U-X-Y-Z O-B-Q-R-S-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z Ki, 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 Ki Ella perde un zapato El perde el arco del violino Y no sabe que hacer Ki, 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 Ki Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre Sin un zapato bailara Ki, Ki, Ki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violino Cantemos Ki, Ki, Ki Ki, Ki, Ki Ella bailará contigo Mientras él toca el violino Y no sabe que hacer Ki, 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 Ki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violino Y no sabe que hacer Ki, 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 Ki Ella que va a hacer Hasta que el lo encuentre Sin un zapato bailará Ki, 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 Ki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violino Cantemos Ki, 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 Ki Ki, Ki, Ki Ella bailará contigo Mientras él toca el violino Y no sabe que hacer Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió Insegüencia araña por un tubo subió Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Amplio de los caballos y hombres del rey Amplio de los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Amplio de los caballos y hombres del rey Unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. El león y el unicornio luchan por la corona, el león venció al unicornio en la ciudad. Les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Unicornio luchan a nadar por las colinas y más allá. Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac. Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac. Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más. Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato. Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac. Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él. Trató de que los otros cantaran con él. Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos. Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó. Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió. Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac. Y los otros no tardaron en llegar. Y los otros no tardaron en llegar. Cinco patitos nadando van, disfrutan pastos verdes y cielo azul. Ven a su mamá y corren hacia ella, ese día tuvieron mucha diversión. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Muy buenas noches. Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Gracias.